¡Hola! ¡Hola! ¡Mire, estoy aterrado! Paquito, yo soy... Ustedes se acuerdan de mí, yo soy Paquito. El viejo es... Perdón. Era un segundo, no está. Y no sé... No sé cómo hacer para leer las efemérides. No sé cómo hacer. ¡Carajo! Y bueno... Voy a tener que... Voy a empezar yo. No sé, más o menos. Bueno, vamos a ver cómo me sale. Ahí voy. ¿Qué haces, Bocache? ¿Qué haces, Paquito? Llegó, menos mal. Yo estaba enloquecido. No me... Casi largó el moco. Es que no me dijeron nada que venía, Boche. Bueno, pero igual usted llegó tarde. No, lo que pasa es que me entretuve ahí con el viejito, con Guillermo. Porque este se me había ido para el baño. Y yo estaba en el baño y ahí empezó a golpear la puerta. Sí, pero a mí no me haga esas cosas. No me lo vuelva a hacer nunca más. Porque a mí me dijeron... El vie... Perdón. El viejo no. Eh, don Segundo quiere que vuelvas al programa. Dijo, bueno, yo vuelvo. Pero que no me deje solo. Porque yo solo no sé para qué lado correr, vio. No, yo le dije a Jorge, vio. Sí. Que hable con su papá. Sí. Con su tata, vio. Papá me dejó venir. Sí, sí. Porque le dije, bueno, tátale un día que... Todavía me dijo, portate bien, no diga malas palabras. Y ya dije una. Bueno, no se dice eso. No, bueno, pero igual que mi papá también me explicó que carajo no es mala palabra. No es. Es la parte más alta del palo de un velero. Muy bien, Paquito. Eh, bueno, eh, bueno. Vamos a empezar, don Paquito. Mira, me gusta que... Así me gusta. Mira, se trajo el papel, el cuadernito. Sí, pero usted va a hablar despacio. No, yo... Porque si no, yo no puedo escribir, no me alcanzo. Yo hablo de estilo gaucho. Bueno. Así que... Preparate, eh, con las alfemérides que vamos a empezar a contar, eh. Vale. Así que vamos a empezar, bueno. A ver, todos los chicos los gurises estando preparados. Que agarraron papel, que agarraron lápiz. Bueno, vamos a empezar, eh. Preparados todos. Bueno, ahí empezamos. Despacito, eh. Ahí anotan, anotan. Nueve de mayo. Nueve de mayo de 1943. Muere en Cosquín. Provincia de Córdoba, vio. Ahí donde se hacen los festivales. Claro. Eh, cuentista y periodista. Enrique González Tuñón. Ah. Sí, sí. Autor de una colección de glosas titulada Tangos. Nació acá en Buenos Aires, vio, un 10 de marzo de 1901. Eso no lo sabía, ve. Eh, hay que anotar, hay que anotar. Hay que saber, claro. Y ir aprendiendo de todo. Vos tenés que ir aprendiendo de todo, vio, porque hay cosas que en el colegio te las van a enseñar. Y otras te las enseñamos nosotros a través de algo ha cambiado la historia. Exacto. Eh, acá de la radio, vio. Eh. Me viene bien, vení. Me viene bien. Así me gusta. Aprendo mucho. Bueno, también llegamos ahí también un 9 de mayo, ¿no? Vamos a seguir con el 9 de mayo. Eh, el 2006, el Día Internacional de las Aves. ¿Vos sabías eso, Paquito? ¿Las Aves? Sí, sí, esas que vuelan, vio. Ah. Y no el chancho. Sí. Porque antes que me lo diga. No, sí, sí. El día se celebra por ahí de una agrupación de la ONG, vio, que se juntaron las ONG de las aves argentinas. Sí. Porque es importante que nosotros reconozcamos acá las aves, porque son importantes. Porque vos sabés que la ave, cuando come la semilla, viste, y se va y hace sus cosas, ¿no? Sí. Porque hace las catrascas, como dicen algunos, ¿no? Y bueno, ahí crecen las otras plantas. No, sí, es importante la ave, sí, hay que tener cuidado. Bueno. Sí, son muy importantes, pero conozco gente que a las palomas, por ejemplo, si las puede reventar, las revienta. No, no, pero no te creas, eh. Porque si vas a una paloma y se te cae ahí y te tira un proyectil, vio, dicen que es suerte. Sí. Suerte si no te pega. Suerte para el tintorero. Suerte si no te pega, porque si te pega te hace cada desastre. Bueno, así llegamos al día de mayo. El día de mayo de 1973 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mire usted. Allá de Entre Ríos, vio. También en el 73, porque en el 73 se pasaron varias cosas, y muchas universidades. Empezamos a estudiar mucho, parece. Sí. Porque en el 73 volvió la democracia, acá en la Argentina, después de mucho tiempo. Sí. 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 Claro. Yo te explico, viste. Claro. En el 55 hubo un golpe grande. Sí. Y después de 73... Un golpazo. Un golpazo, sí. Y en el 73 volvió. Sí. Y después volvió otra vez en el 83. Claro. Porque hubo un montón de golpes. Bueno, así seguimos. Cada 10. Y en el 73 empezaron a reflotar otra vez las universidades. La Universidad también de San Juan, la de San Luis, se fundaron. Así llegamos al 11, al 11 de mayo. ¿Sabes qué es el 11 de mayo? El día del himno nacional argentino. Ah, qué lindo. Es importante el himno. Yo lo sé todo de memoria. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, ahora no lo vamos a contar porque si no va a ser largo. No, no va muy largo. Pero hay mucha polémica con eso. Porque dicen que ese día fue la primera vez que se tocó en la casa de la Sánchez Thompson. Sí. Y pero después hay alguna historia. ¿Esa era la mujer? Sí, la Sánchez Thompson, sí. Ah, porque a mí me dijeron que era Mariquita. No, es el nombre. Ay, Dios, este... Ay, este... Este Paquito. Paquito, no el nombre ese. Me dijeron que era una Mariquita. Sí. Pensé que no era una mujer. Mariquita Sánchez Thompson. Ah. No era apellido. Sánchez era el de ella y Thompson era el marido. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, también hay que... Bueno, se cuenta cada cosa. No es nada que ver con Thompson y William. No. No, 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 no. Ese es otro. Ese es otro Thompson. De otra radio. Está bien. Ese es de otra radio. Bueno, también en 1826 nace en la Callecita, departamento de Piedra Blanca, aquí en Córdoba, ¿Veo? Fray Mamertus Q. ¿Por qué? Ah. Era un fraile, un cura, vio, que era filósofo, daba clases de filosofía y todo eso. Ah. Era importante para la historia fue. Sí, sí. Y bueno, él murió allá en el Susco, en el departamento de La Paz, provincia de La Rioja, el 10 de enero de 1883. Hace mucho, vio. Ah. Pero es bueno porque vos vas a ver a Fray Mamertus Q en un montón de calles. Sí. Y bueno, tenés que saber quién es. Lógico. Hay que saber quién es. Bueno, en 1832 muere en Paraná, provincia de Entre Ríos. Bueno, el sacerdote, otro sacerdote, pobre, mira vos, el Fray Francisco de Paula Castelleda. Castelleda. Este, bueno, difundió mucho la enseñanza privada. Ajá. Viste esto que nosotros queremos hacer, vio, porque quizás después de acá no ponemos una escuela. Y sí. Y sí, porque si estamos enseñando la efeméride tendría que haber una escuela de efeméride. Porque sí, porque sí, porque sí. Vamos a ver. Es como una mejor manera y más divertida de aprender la historia. Y sí, es conocer la historia y no solo la historia escrita. Porque hay muchas que están escritas, otras que están escribidas. Claro. Claro. Sí. Entonces, viste, bueno. Y no sabes que una vez con eso de los que escriben, ¿no? Porque los escribientes antiguamente escribían todo de parábola, hombre, ¿no? Y bueno, llegó una época cuando empezamos a mejorar, que ya empezamos. Viste, en estas épocas buenas. Bueno, el escribiente se sentó y ahí nació el escribano. Ah. El escribano. Ve cómo aprende. Ve, ve, ve. Usted tiene que aprender. Bueno, a mí mi papá me dijo que tenga cuidado con la historia porque, por ejemplo, él me dijo cuando yo era chiquitito, o sea, mi papá, cuando mi papá era chiquitito, él aprendió, le hicieron estudiar la historia de Grosso, le hicieron estudiar la historia de Juan Cosmeli Ibáñez, le hicieron estudiar la historia argentina de Juan Carlos Astolfi. Bueno, pero él... Era y me dijo, estuve como, disculpen, estuve al pedo en el colegio estudiando esto porque eran todas mentiras. No, lo que... Y ahora aparece Felipe Piña y me cuenta que toda la verdad de la cosa... Este Felipe Piña... Y Balmaceda y toda esta gente y cuentan las cosas y todo al revés de lo que uno... Y estuve como siete años estudiando mentiras. No, pero no es que estudiando mentiras. Lo que pasa es que en la historia... Yo te cuento, Paquito. En la historia hay que leer todos los libros. Porque hay que leer libros oficiales y otros que no son oficiales. Porque, viste, siempre dicen que la historia le escribe el que gana, vio. Y hay algunos que pierden y bueno... Y escriben, hacen otras cosas, escriben. Claro. Entonces, viste, cuando vos lees un libro y lees otro libro... Quiere decir que las mentiras son todas para los chicos chiquitos, que no pueden ir a buscar otras cosas. Y después, cuando crecen, ahí sí. Ahí se dan cuenta. Es donde tiene la posibilidad. Ahí se dan cuenta que nos han metido el perro, chico. Ah, claro. Ahora sí. Y cuando nos meten el perro es que empiezan a mejorar las cosas. Claro, a veces ya están de... Bueno, chico, no, no, no. No, no, perdón. Vamos a la efeméride. Vamos a la efeméride porque acá tenemos muchos fascicidos. Y estábamos en el 11 de mayo, vio. Y falta todavía para llegar hasta el 15. Mirá que falta un montón de días. Bueno, en 1946 fallece en Buenos Aires el notable humorista, profesor y... Pedro Enrique Uñé, Ureña. Este autor... Era autor de Utopías de América, viste. Era un muy, muy tipo que escribió mucho, ¿no? Y nació acá en Santo Domingo. No, pero no acá. En la República Dominicana nací, viste. Eh, mira que era dominicano. Eh... Esta tiene... Bueno, no. El 29 de junio de 1884. Esos son todos gente más o menos vieja, ¿no? Pero bueno, uno está ahí. También en 1972, antes que llegue la democracia, se funda la Universidad Nacional de Salta. Esta se había quedado primero que todas. Esta se... Dijo, como va a venir la democracia en el 73, yo me... me fundo ahora. Me fundo ahora. Y los salteños la fundieron antes. Claro. Sí, sí, este güem es tremendo. Es como le pasó a mi tío Jorge, te dijo. También lo mismo. Sí, sí. Es mejor ya que estoy, me fundo ahora. Y se fundió el negocio. Y bueno, pero es que... Hay que seguir, Jorgito. Hay que decirle a Jorgito que... Que tiene que seguir, porque... ¿Qué sigo? Tiene que tirar una... Una cañita al aire. Hay que tirar una cañita. Quizás... Él está por tirar una cañita, sí. Le va a prender fuego a todos. Quizás pica... Quizás pica alguno. Quizás pica alguno, viste. Habría que empezar a poner las carnadas, a ver qué pasa. Bueno, así llegamos al 12. Al 12 de mayo. 12 de mayo de 1821. Se edita en Buenos Aires el diario... Largo. El Argos. Cuya edición estaba... Estaban metidos, viste... Muchos bichos de estos raros. Vio como... Ignacio Muñiz. Manuel Moreno estaba también este... Estaba... Estaba de... Este de... Estaban de Luca. Estaban de Luca. Este fue el que al final... Se compró un arsenal después. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, y en el año 1822... Se denominó... El... Argas de Buenos Aires, el diario ese. Era un diarito lindo que se tiraba... Pero yo nunca lo pude ver, vio, porque... Hacía mucho que estaba... Y se ojeó la hoja, no se puede ver más. Y bueno, pero... Y no sabe que un 12 de mayo también... ¿No? Una mujer que fallece... Difícil, ¿no? En 1886... Muere... Casi centenaria la mujer acá está. Alicia Moró de Justo. Ah, mi papá me habló mucho. Sí. Muy bien, me habló muy bien. La mujer, la esposa de hoy... Era médica. No, médica no era ella. Era esposa del médico. De Juan. El legislador político. Claro. Juan B. Justo. Sí. Sí, la B de Justo. De Juan. Ahí. Sí. Bueno, se graduó como... Ah, sí, mira, también era médica, che. Se graduó en Medicina en Buenos Aires en 1914. Escribió La Mujer en la Democracia. Y ayudó mucho para poder que el voto femenino también esta mujer. Sí, nació en Londres. Porque no era de acá, eh. Vivió toda su vida acá, pero... Nació en Londres un 11 de octubre de 1885. Ah, sí, qué bueno. Y así seguíamos. Y bueno, y así está... Sabes que también el 12 fue el día nacional del actor. Ah. Porque no sabes que hace poco... No, ¿por qué? Hace poco acá Don Jorge y Don Guillermo le hicieron un homenaje a Alfredo Alcón. Ah, el del Santo de la Espada. No, no era tan santo, pero sí tenía una espada. El Santo de la Espada. La película. La película. Ah, mira qué inteligente este Paquito, eh. Sabe mucho. Y yo la vi la película esa. También son mentiras. Bueno, Paquito, pero bueno, esta es la historia, la efeméride. Bueno, pero es una película. Es que está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Todo permitido. Bueno, así llegamos al 13. Al 13 de mayo. 13 de mayo de 1854. Nace en San Justo, provincia de Buenos Aires. Acá no va, eh. Vio el poeta Pedro Bonifacio Palacio. Sí, sí. Al más fuerte. ¡Ese! Yo no sabe que... Yo como voy aprendiendo el idioma suyo, no dije al más fuerte, dije al más fuerte. Es claro, porque es de tierra adentro. Claro. Al más fuerte era este. Sí, sí. Y morió pobrecito en La Plata. Y sin plata. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, un 28 de febrero de 1919. Porque como a todo, se le empieza a reconocer la cosa cuando ya no está más. Sí. Este nació en un lugar que se llama Fortín Mercedes. Sí, porque es el mismo lugar donde nació mi abuelo. Mi abuelo también. Siempre me hablaba de Alma Fuerte, Alma Fuerte, Alma Fuerte. Alma Fuerte. Porque acá, bueno, hay... O acá... Vamos a tener... Vamos... Le vamos a dar un deber para usted. Para la próxima, averígueme bien. Porque acá me puso este don Guillermo, que quizás se confundió, porque este medio raro. Que había nacido en San Justo, acá en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a averiguarlo ahí. Por ahí, no sé, mi abuelo, si es que habrá equivocado. ¿No habrán nacido en San Justo, tu abuelo? No. ¿No? Porque quizás nació por acá y dijo, no, yo nací por allá lejos. No sé qué sé. Sí, bueno, pero así dicen acá las cosas. Está bien. Esto que me deja acá donde este viejito, también manda cada cosa. Bueno, en 1934 muere en Buenos Aires, naturalista, Ángel Gallardo. ¡Ah! Que no era el jugador de River, eh. No, no. Ese era Marcelo Gallardo. Ese era el muñeco. Ese era el muñeco. Y pero... Ah, está bien, no. No, pero Ángel no, porque vos vas a decir... No, está bien. Ángel Abruna era otro jugador de River. No, ese es otro. No, no, no mezclemos, no mezclemos. No mezclemos. Sí. Nació acá en Buenos Aires, vio. Un diecinueve de noviembre en mil ocho sesenta y siete. ¿Qué? Mil ocho seis siete. Seis siete, qué lindo número. Seis siete. Bueno, vos sos muy burrumín para jugar a la quinela. No, no, no me... No me... No puedo, no me dejan. No, no, no. Porque no me gusta. No podés, ¿no? No puedo, no me gusta. Mi papá me dijo, me mata palo. Don Pedro no te va a levantar una quinela, porque vos sos chico. No, no, no. Y después, si querés, un numerito y ya la jugamos después. Bueno, así llegamos al catorce, vio. Al catorce de mayo. El catorce de mayo de 1905, cuando nací acá... No, el catorce de mayo nació, pero en 1905 nació el partido de Vicente López. Bueno, nace en Rosario este. No, no en Vicente López, en Rosario, en la provincia de Santa Fe. El notable pintor y dibujante Antonio Berni. Ah, amigo, sí, este tipo escribía, vea, y hacía un montón de dibujos lindos. Y bueno, falleció en Buenos Aires... Pintaba, pintaba bien. Sí, 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 agarraba las ecuarelas. Las ecuarelas y hacía cosas lindas, con colores y todo eso. Y falleció acá en Buenos Aires, pobrecito, vamos a poner un poquito de seriedad porque falleció, ¿no? Un 13 de octubre de 1981. No hace tanto, no hace. Yo ya había nacido en el ministerio. Y así llegamos a 1985. Muere en París, francés. Allá en Francia. El poeta, ensayista. César Fernández Moreno. Autor de Argentino Hasta la Muerte. Pero ojo, que este no es el poema que dice Roberto Rimaldi Fraga. Un poeta la bautizó con el nombre argentino y todo eso. El sol de trigo ilumina la gloria, su bandera y todo. Pero no, este otro poeta. Este otro poeta y otra cosa totalmente distinta. Porque ya la vi. El mismo nombre, pero otra cosa. Dice totalmente distinto. Fue agregado cultural en la embajada argentina en París. Claro, es como mi... Yo tengo un primo que se llama Jorge González. Claro, son... Tiene un montón el mismo nombre, pero son todas distintas cosas. González Gallegos. Sí. Es el pariente de este López también. Sí, puede ser. Porque son todos gallegos. Sí. Se me viene la inmigración española acá y... Y bueno, dice... Sí, son todo plagas. Sí, son plagas de esto. Bueno, pero sí es como llegamos después también a un 15, un día como hoy. Ajá. Porque al fin llegamos un día como hoy, porque si no, no llegamos más y se nos acaba el programa, si no seguimos con esto. Pero bueno, un día como hoy, el día internacional de la latinidad. De la lata, debe ser. No. Sí. El idioma latín. Ah, de los latines. El latín. El latín. Todos los idiomas que se llaman romances. Son todos los idiomas que vienen del latín. No, pero los romances... El francés. El romano. El italiano. No, pero los romances... Es lo que escriben. El español. Son la poesía. Son las lenguas romances. No, pero... Que son las que vienen del latín. Pero... Ya veo, ¿qué? Ya veo, ¿qué? Dale la... El idioma. Ah. El idioma. Muy bien, Paquito. Sí, un coño. Ah, sí. Parece que va al colegio el pibe. Él, sí. Está yendo al colegio. Y bueno, sí, llegamos a 1977. Se crea en Buenos Aires. El Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas. La... KS, dice. ¡Ah! Que está cerca de la cancha de River. Sí, la universidad esa. ¿La conocés vos? Sí. Pasé por ahí. Pasate. Y bueno, y también hoy... Hoy es un día muy especial. Y es un día especial que tenés que estar con todo, porque... El Día Internacional de la Familia. ¡Ay, qué lindo! Y es bueno, viste, porque... Esto, como yo digo, ¿no? Este programa, la radio, los oyentes y todo eso... Hacemos una gran familia nosotros acá. Sí. Sobre todo me contaron cuando hacían asado. Ah, estos lindos, eh. Sí. Me van a... Alguna vez me van a traer. Mirá, te vamos a ver si te invitamos con algún huesito. Bueno, me voy a... Porque... ¿Vos habías asado? No. Bueno, yo te voy a enseñar. No sé si es comer, pero... Hacer asado... No, no, pero vos tenés que empezar, Gurrumín, tenés que empezar a aprender, porque... Sí, pero mi papá siempre me dijo, una vez que te enganchan por el primero, después te vuelves loco. No, loco no, te va a pasar haciendo asado. Pero eso no es volverse loco, es lindo. Yo soy chiquito para empezar. A loca le gustan los asados. Cada vez que se organiza un asado acá, uy, cómo come el hombre. Y ojo que no hay comilones. Come mucho. Come asado. Asado. Es otra cosa. Si no sería... Yo se le pongo a contar de este chico. Si no sería como la de donde tocaron el himno. Sí, sí, de la Marequita. Claro. No. Este no, este macho. Este es de tierra adentro. Sí, porque este vive por allá por los morenos. ¿Por dónde vive? Por San Juan. ¿Por dónde era? Sosajust. Por Morón. Sí. Es de Morao. Es de Morón. Es de Morón porque a veces llega tarde. Pero bueno, pero es porque vive allá en el... Bueno, pero... Bueno. Mira, Paquito, me gusta mucho que hayas venido. Y vamos, vamos a hablar... Yo voy a hablar con... A mí me gusta venir. Sí, yo voy a hablar con... A mí me gusta venir. Yo lo paso bien acá. Aparte raro, está lleno de aparatos. Uno mira por todos lados. Yo que soy curioso, me gusta. Bueno, pero no tenés que hacer tanta curiosidad. Sí, pero no me vuelvo a dejar solo y eso llega tarde. No, no, no te preocupes. Ahora mira, yo te voy a hacer escuchar a un pinto. ¿A quién? A un pinto. Gracias.